¿Qué es la cirugía oftalmóloga? Amigos de Salud TV, muy buenas tardes y bienvenidos a su programa. Ya estamos en el jueves seis de febrero. Este día estaremos hablando de un tema bastante específico, el cual vamos a aprender muchísimo con nuestro invitado, es la cirugía oftalmológica. Estaremos hablando de los párpados, de todas las estructuras del ojo, así que vamos a aprender mucho. Me damos la cápsula, luego os presento a quien me acompaña el día de hoy. La cirugía plástica ocular es la parte de la oftalmología que se ocupa de todas las alteraciones que pueden aparecer alrededor de los ojos, en párpados o cejas. Dentro de los tratamientos más conocidos dentro de este rubro, está la cirugía plástica del párpado, que permite eliminar el exceso de piel y grasa, tanto en la parte superior como en la inferior, con lo que se consigue rejuvenecer el rostro eliminando las antiestéticas, bolsas y ojeras. A veces también se actúa elevando más las cejas, cuando éstas caen. También está el de entropión, que es la interferencia del párpado inferior con las pestañas, provocando irritación en el globo ocular, una producción excesiva de lágrimas y una pérdida de visión. La operación se realiza con anestesia local, tensando la zona ya mencionada. Los beneficios de la cirugía plástica ocular se centran en resolver problemas patológicos y al mismo tiempo cubrir cuestiones estéticas como el rejuvenecimiento facial o la modificación de aspectos de los ojos. Si necesitas conocer más sobre la cirugía plástica oftalmológica, quédate en sintonía de Salud TV. Hoy hablaremos de este interesante tema. Se dan cuenta que interesante lo que vamos a estar aprendiendo este día. Bueno, nuestro invitado nos visita por primera vez, me encanta, tengo el placer de presentarles al doctor Álvaro Ronald Alfonso, cirujano oftalmólogo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Ronald? Bienvenido. Bien, bien, gracias por la invitación. Fue un placer estar aquí con ustedes. Bueno, el placer definitivamente es nuestro. Qué interesante, cirujano oftalmólogo. Siempre me gusta hacer énfasis en esto porque son prácticamente dos especialidades. O sea, ¿qué sacamos primero? Sacamos oftalmología, sacamos cirugía. Primero oftalmología, ¿verdad? Y dentro de oftalmología general, cierto tipo de cirugías que son generales como cataratas, terigiones, verrugas, cosas sencillas, más sencillas, ¿verdad? Pero ya dentro de su especialidad de cirugía plástica ocular, ya tocamos otros temas súper especiales como son las bolsas de los párpados, tanto superiores como inferiores, cáncer en los párpados, tumores en la órbita, cirugías reconstructivas posterior a traumas y otras patologías más. O sea, que ahí estamos hablando que es prácticamente cirugía plástica oftalmológica. Exacto, sí. Muy bien, qué interesante. Bueno, a ver, comencemos hablando dentro de la anatomía del ojo, ¿cuáles son las zonas que van a estar expuestas a una cirugía plástica oftalmológica? A mí mismo que solo es piel, o sea, lo que está arriba, ¿o no? Todo. No, incluye lo que es párpados. El párpado es la parte anatómica del ojo que nos protege de cualquier agresor externo y también nos ayuda a lubricar. Cada vez que parpadeamos, lubricamos el globo ocular. Entonces, el párpado es bien importante porque nos mantiene la córnea sana, ¿verdad? Si nosotros no logramos cerrar el párpado, la córnea se puede ulcerar y hasta perforar y hasta perder el ojo, ¿verdad? Y disminución o disminución de la visión. Por lo tanto, estamos hablando que los párpados tienen esa función específica y muy importante. Tenemos dos párpados, los superiores y los inferiores. Exacto. Ambos párpados tienen la misma función o alguna tiene otra función extra. Más el superior, tiene más, un 90% de las funciones, el inferior un poco menos, pero el inferior tiene una gran función que es el drenaje de la lágrima. Si el párpado inferior está funcionando bien, la lágrima que produce la glándula lagrimal va a poder salir sobre esa vía de drenaje que llega hasta la nariz y luego a la garganta. Entonces, tiene su función también. Por lo tanto, estamos hablando que otra de las funciones, bueno, definitivamente lubricar y proteger contra los agentes externos, ¿no? Porque también ahí viene la pestaña, ¿no? Exacto. Como parte del párpado que nos ayuda a evitar que entre el polvo, entre otras, como otra forma de protección. Sí. Pero algo muy importante que acabas de mencionar, entiendo, es la lágrima. Porque si no, tenemos una buena calidad de lágrima, en esto es lo que viene el ojo seco. Exacto. La gente que no produce buena lágrima o los párpados no funcionan bien, viene lo que se llama ojo seco, en lo cual hay síntomas de irritación, sensación de cuerpo extraño, molestias, dolor, inclusive, como les decía, hasta puede haber una úlcera corneal, perforación del ojo y hasta se puede perder el ojo. ¿El ojo seco puede ocasionar dolor de cabeza? Sí, puede que. Sí. Ajá. Y también disminución de la visión, porque la película grimal tiene cierto grado de dioptría que ayuda a ver mejor. Un ojo seco no va a ver borroso, no va a ser un ojo lubricante. Muy bien. Esto en cuanto a lágrima, me pasé a esta parte porque fíjense que el párpado también tiene una función muy importante en cuanto a la buena lágrima, la producción de una buena lágrima. Sí. Ahora bien, ¿qué otras estructuras? Los párpados, bueno, abajo de los párpados tenemos también los músculos, ¿no? Los músculos que los que son los responsables de los movimientos oculares. Exacto. Tenemos los urbiculares del párpado que nos sirven a cerrar bien el ojo, ¿verdad? Si estos están dañados por ciertas enfermedades como la miastenia gravis, alguna parálisis, también estamos en la obligación de hacer cirugías de rehabilitación de los párpados para recuperar su función, ¿verdad? Entonces tenemos también esos músculos, como tú dices, también tenemos tejido óseo, la cavidad orbitaria, ¿verdad? Que también sirven para proteger al globo ocular y ahí también podemos tener fracturas, traumatismos, tumores también, ¿verdad? Muy bien. Hablemos de envejecimiento y los cambios que vamos teniendo. ¿Por qué razón los párpados se nos van viendo bolsudos? ¿Qué es lo que sucede? Sí, como parte de los cambios de según la edad, la estructura ósea nos va cambiando, ¿verdad? Entonces esos cambios hacen que todos los tejidos blandos, las cejas, los párpados, vayan en descenso, vayan como bajándose, tanto por esos cambios anatómicos de la estructura ósea, como también por la falta no tan apropiada del desdrenaje linfático, o sea, que se acumula líquido, ¿verdad? Entonces todo ese pesor, más la gravedad, hacen que aparezcan las bolsas, tanto en los párpados superiores como en los párpados inferiores. ¿Esto disminuye de alguna manera la capacidad de visión de una persona, el hecho de que el párpado caiga? Exacto. Este, una persona que tenga el párpado caído, su campo visual superior está obstruido y a veces tienen que, tienen que levantar la barbilla para poder ver bien, ¿verdad? O a veces se ponen tir o algo para levantarse los párpados para, para desbloquear la vista del campo superior. Y esto también puede ocasionar dentro de la disminución de la agudeza visual que otros síntomas. Por ejemplo, que el, que el paciente no pueda manejar bien porque no tiene un campo adecuado de visión, ¿verdad? Y también este, que se ve cansado, se ve como enojado, no se ve la paciente normal, ¿verdad? La gente le pregunta, ¿qué te pasa? Yo te, te, te ves tus ojos tan tristes, ¿verdad? Entonces, no, tú no eres así, te ha pasado algo, ¿verdad? Entonces, y... Te veo como que no has dormido bien, sí, se ven cansados. Contame, ¿qué te han hecho? Pero no, ¿verdad? Es parte de cómo se ve el párpado caído, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Por lo tanto, el envejecimiento en sí es una de las causas de por qué el párpado se cae también, o sea que todos progresivamente, todos vamos a llegar a ese punto. Sí, hay cierta edad y según el estilo de vida que cada quien lleve, ¿verdad? O enfermedades, esa caída va a ser más prematura que otros. Aunque también hay niños que padecen de párpado caído de nacimiento, que se llama congénito, ¿verdad? Y otros de posterior a un trauma, ¿verdad? O alguna enfermedad, también podemos encontrar a toda edad el párpado caído. Muy bien. Cuando hablamos de cirugía plástica oftalmológica, ¿en qué otros casos hablamos? Porque ya vamos entendiendo que el párpado caído, ya sea por miastemia gravis o por alguna enfermedad o un trauma o envejecimiento, pues se puede resolver. ¿Qué otros tipos de cirugías oftalmológicas podemos hacer? Podemos hacer pacientes que han tenido cirugías previas y no están contentos con los resultados. Se les puede hacer una reconstrucción, ¿verdad? Una rehabilitación a cirugías previas. O pacientes que han tenido un accidente y les ha quedado una cicatriz algo fea o no están a gusto como se ven o han dejado asimetría con un ojo con respecto al otro. Entonces también existe la, podemos hacer cirugía reconstructiva. Cirugía reconstructiva. Dentro de la oculoplástica, sí, nuevamente me regreso al área del envejecimiento y de la genética que me imagino que tiene que ver, aquí me corregirá si estoy equivocada, esas famosas ojeras. Porque la ojera en sí que es. La ojera es falta de grasa a nivel del párpado inferior, que es donde más se dan las ojeras, ¿verdad? Y entonces la piel da a ver un poco lo que es el hueso, ¿verdad? Entonces esa ausencia de grasa normal que tenemos que tener ahí hace que se vean las ojeras, porque se ve la sombra del hueso. Es por la sombra del hueso, entonces, definitivamente. Exacto, sí, sí. Y que se tiende, se tiende y por la pérdida de grasa que también perdemos a toda la cara, ¿no? En todo el rostro. Exacto, según uno vaya creciendo o según el tipo de dieta o el estilo de vida, ¿verdad? Por eso es muy importante lo que comemos y el estilo de vida que llevemos. Ahora, pero ¿tiene algo que ver la genética también en la ojera? Sí, tiene que ver mucho, igual que con los, con los, con las bolsas superiores, la genética tiene que ver, el paciente que te va a decir, es que es de familia que es eso, somos así. Todos somos ojerosos. Exacto. Bueno, vamos a escuchar ese avance de TN21 y volvemos con el interesante tema del día de hoy. El directorio médico más completo de la televisión nacional celebra cinco años de transmisión ininterrumpida. Salud TV. Nacimos en el 2015 como la primera y única opción para entretener y educar a los salvadoreños en prevención y tratamiento de enfermedades. En cinco años hemos reunido a más de 400 especialistas quienes en cada emisión han respondido a las dudas de los televidentes a través de las redes sociales y el WhatsApp. Nuestros temas, secciones y contenido está respaldado por nuestro staff de profesionales de la salud. Salud TV. Cinco años, siendo el programa de salud más importante de la televisión salvadoreña. Estás viendo Salud TV. Por este, cuando hay cataratas o hay uno que le dicen esterilión, algo así, que lo operan también. Y también este, los diabéticos también que padecemos se nos va anulando la visión. A veces hay procedimientos, pero de manera estética yo he oído que hay una que se quieren cambiar el color del ojo, pero dicen que es bien peligrosa. Cuando el párpado se cae mucho, pero esa no es estética. Se cae mucho el párpado, hacen una incisión y cortan porque limita la visión también. Ah, los párpados, los párpados, porque son los que tienden a bajarse al adulto cuando uno ya está grande. Sí, así es, las bolsitas que se hacen abajo también. Si se pueden corregir esas situaciones. Con eso, para eso surte efecto de las famosas cirugías. Sí, se puede, sí, se puede corregir muchas cosas. Hay veces hay unas enfermedades de los párpados así caíditos, verdad, o que no están bien, tal vez eso, verdad. La parte de las ojeras, las líneas que se le hacen a uno en los ojos, depresión, eso es lo digo yo, que es lo que se puede corregir con una cirugía. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre responden a nuestro sondeo. Me encanta escuchar sus respuestas, de verdad que es muy interesante escuchar la sabiduría popular, qué es lo que conocen, qué es lo que han escuchado, qué es lo que han aprendido, ¿no, Ronald? ¿Qué te parece? Sí, exacto. Y hoy con los medios de internet y todo, la gente se se destruye más. Está más familiarizada, se destruye más. Exacto. Sí, bueno, mira, ¿qué te pareció? Hasta lo vi ahí una cirugía que hay que aclarar si existe, ¿verdad? Al cambiar el color del ojo. Sí, no, aún no, está en estudio, se llama como tatuaje de liris, pero no está aceptada, se la hacen bajo sus riesgos y sí hay mucha gente que cae ciego. Sí, definitivamente, es un tatuaje prácticamente. Es un tatuaje prácticamente. Pues claro, vas a introducir una tinta para poder cambiar la coloración del ojo. Adentro del ojo, entonces algo extraño al ojo, que el ojo reacciona con una inflamación severa y se pierde la vista, así que no, 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 no está probada. No es una cuestión recomendada, ni que se vaya a recomendar. Exacto. A ver, Ronald, pero ya que mencionaste la palabra tatuajes, hay tatuajes que son para nosotras las mujeres, pues para andar el maquillaje permanente que está arriba de la línea, ¿verdad? ¿Esto tiene algún problema, alguna contraindicación, algo que ustedes como cirujano oftalmólogo puedan decir? Solamente si la paciente tiene tendencia a desarrollar cicatriz queloide, si no, de lo contrario, no, no, no hay problema. Muy bien, interesante. La cirugía plástica oftalmológica, por lo general, estas cirugías son de tipo ambulatoria? Sí, son ambulatoria. La mayoría se hacen con anestesia local, a menos que el paciente, su umbral del dolor sea muy bajo, se les da un poquito de sedación, pero la mayoría son con anestesia local y son ambulatoria. Bueno, pues precisamente de esto, cirugía plástica a nivel de los párpados, nos habla en la siguiente cápsula el doctor Diego Videsclara, cirujano plástico. Escuchemos. Hola amigos de Salud TV, soy el doctor Diego Videsclara, cirujano plástico, y en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es la cirugía de los párpados, conocida por los médicos como la blefaroplastía. ¿En qué consiste? Pues en levantar los párpados superiores cuando estos se han vuelto demasiado caídos, demasiado bajos, y en los párpados inferiores lo que hacemos es mejorar la mirada a través de eliminar la parte inflamada, que no son más que unas bolsitas de grasa que están ahí, que han crecido por efecto de la edad, o por factores genéticos. ¿Cuáles son las tendencias de estas cirugías? Pues usualmente la realizamos en las personas arriba de los 45 o 50 años, cuando sus párpados empiezan a verse demasiado caídos, lo que da a la vista un aspecto demasiado cansado. En personas más jóvenes el problema se presenta sobre todo en los párpados inferiores, que se ven inflamados, aquellas bolsitas que se conocen con el nombre común de ojeras, que dicen no se de velan, a veces están ahí porque ya lo tienen como un factor hereditario. Y la única alternativa que realmente soluciona este problema es la parte quirúrgica. Tenemos que eliminar esas bolsitas. El procedimiento se debe realizar en un quirófano, es una cirugía ambulatoria. Consejos para si usted está pensando en realizarse este tipo de cirugía. La primera es cómo saber si realmente la necesito. Es importante que usted acuda a una consulta de evaluación con un cirujano plástico, que es quien realiza este tipo de intervención. Otra es, si deseo realizarla, ¿puede esto servirme para mejorar mi visión? La respuesta es no. Esta va a servir para mejorar el aspecto de sus ojos, no así los problemas visuales que deben ser atendidos por un especialista en la rama de oftalmología. Eso es todo por el momento, amigos. Nuevamente me despido de ustedes. Soy el Dr. Diego Vides-Clara, cirujano plástico, y nos vemos en la próxima. Bueno, muchísimas gracias al Dr. Diego Vides-Clara. Qué interesante. Dijo, bueno, hay que estar seguro que necesita la cirugía, no es porque a mí se me ocurre que se me ha caído el párpado, que la vamos a hacer. ¿En qué consiste esa evaluación? Esa evaluación, el mismo paciente te llega diciendo, doctor, mire, tengo los párpados caídos, no me veo bien, me veo cansada, o cansado, porque también hoy en día hay muchos pacientes masculinos que también se están haciendo este tipo de cirugía, ¿verdad? Antes el 100% eran femeninos, ahora estamos hablando de un 70, 30 o 60, 40%, ¿verdad? Entonces, a veces te llevan hasta fotos, mire, quiero verme como lucía antes, ¿verdad? Como me veía antes. Como me veía antes. Entonces, sí, la cirugía, además de estética, también es funcional, porque como te decía al principio, cubre el campo superior, ¿verdad? El paciente tiene bloqueado lo que es el campo superior, entonces, operando, quitando ese exceso de piel, el paciente ya tiene mejor visión panorámica. O sea que literalmente estamos quitando la piel que redunda, lo que sobra. Lo que sobra, exacto. Lo que está sobrando. Por eso a veces algunos pacientes te preguntan, ¿cuánta piel me va a quitar? Yo digo, lo más importante es cuánta piel dejar para que el párpado funcione y te logre cerrar el ojo. No solo es de ir a estirar y quitar. No solo es de ir a estirar, exacto. Es más importante cuánto dejar que cuánto vas a quitar. Que cuánto vamos a quitar. Sí. Muy bien. Bueno, pero hoy día también existen muchos tratamientos a nivel de medicina estética, de dermatología y también de plástica, con la cual podemos ayudarnos y de eso nos habla la doctora Doris Quidos de Rubio, Medicina Estética, en la siguiente cápsula. Hola amigos de Salud TV, soy la doctora Doris Quidos de Rubio, especialista en medicina estética y antienvejecimiento. Este día vamos a hablar un poquito sobre tratamientos estéticos que se pueden realizar en el área del contorno de los ojos. A partir de los 20 años, nosotros perdemos un aproximado de un por ciento anual de colágeno y este porcentaje va aumentando a medida pasan los años. Va a depender también del estilo de vida del paciente, si hace ejercicio, pues de su dieta, si fuma o si toma bebidas alcohólicas, las arruguitas pues van a aparecer más tempranamente. Existen tratamientos como el ácido hialurónico, rellenos de ácido hialurónico, inyecciones con toxina botulínica para eliminar estas arrugas. Se hace pues una evaluación personalizada en cada paciente para determinar la dosis, el tipo de tratamiento y este más o menos pues cuánto va a durar y al igual que el costo. En el caso de la toxina botulínica se le pide al paciente que gesticule, ¿verdad? Se utiliza más que todo en el área de las patitas de gallo, ¿verdad? Y pues se dan cuando nosotros nos reímos más. Vamos a ver y le decimos al paciente que sonríe, aplicamos en puntos específicos a una profundidad específica y en cuestión de tres o cuatro días la arruguita va a desaparecer. Este tratamiento dura un aproximado de cuatro a seis meses y va a depender, como les dije, del estilo de vida del paciente. Mi consejo es que se acerquen a su médico de confianza, al médico especialista, ya que estos procedimientos deben ser realizados por personal capacitado porque pues pueden haber, al igual que en todos los procedimientos médicos, complicaciones si no se realiza de la manera adecuada. Soy la doctora Doris Guidos de Rubio, especialista en medicina estética y anti-envejecimiento. Nos vemos a la próxima. Bueno, muchísimas gracias a Doris. Esa es una técnica, como dijéramos, de alguna forma abrir un poco más la mirada, o sea, abrir un poco el ojo, ¿sí? Sí, más que todo es para que se aparezcan esas arruguitas que no nos gustan, que se vean, ¿verdad? Ya sea las famosas patas de gallo o las arrugas que se nos hacen aquí en el entrecejo, que lo hacen ver a la persona que anda como enojada o cansada, ¿verdad? Entonces, eso, para eso ayuda la toxina botulínica. Claro, de alguna manera la toxina botulínica puede ayudarnos siempre y cuando, por eso es importante la evaluación, porque el paciente no puede, puede ser que no sea eso lo que necesita, que necesite una cirugía. Exacto. O viceversa, ¿verdad? Que llegue pensando que necesita cirugía. Sí, y como decía el doctor, es bien importante que la aplique a alguien que sepa, ¿verdad? Que esté capacitado. Que esté capacitado, porque si la ponen en una zona que es, pueden causar una tosis secundaria a la aplicación de la toxina y el párpado lo van a dar caído por cuatro a seis meses. Es una tosis, es una que se cae el párpado. Entonces, lejos de abrir el ojo como estábamos esperando, pues que se caiga. Esa es una de las complicaciones que puede suceder. Bueno, pero también hay técnicas que los dermatólogos pueden utilizar en casos de problemas de piel alrededor del ojo. Y justamente de esas técnicas nos habla el doctor Luis Chica, dermatólogo y cirujano. Vamos. Hola amigos de Salud TV, soy el doctor Luis Alberto Chica, cirujano dermatólogo. Esta tarde estaremos hablando acerca de técnicas y procedimientos que se realizan en el área de ojos. Tenemos diferentes técnicas que se pueden realizar por nosotros dermatólogos en párpados. Hay, como sabemos, tumores benignos que son bastante frecuentes. Hablamos de fibromas blandos. También encontramos antelasmas y los famosos siringomas. En esto hay diferente tipo de técnicas y cada uno tiene su indicación porque es una zona muy delicada. No cualquier crema va a funcionar en esta área. Hay que tener mucha precaución porque la piel del párpado es más delgada que en el resto de la cara, ¿verdad? Y las cremas o algunos químicos que se utilizan en otras partes del cuerpo pueden ocasionar serios problemas, quemaduras, pueden ocasionar otro tipo de inconveniente. Ya hablando un poco así del tema, realizamos extirpaciones quirúrgicas. Se utiliza para tratamientos antelasmas del ácido tricloroacético. Y también hay otro tipo de peeling químicos, ya más enfocados a lo que es el área de relajación de la mirada y también de rejuvenecimiento. Es importante en esta área, aparte de todas las técnicas y las cremas que se puedan utilizar, dormir bien. Eso es sumamente importante, hidratarse de manera adecuada para lucir una vista más relajada. Mi nombre es Luis Alberto Chica, cirujano dermatólogo y esta es una cápsula para Salud TV. Bueno, muchísimas gracias al doctor Chica. Definitivamente, también esas otras cositas que no habíamos tomado en cuenta, los cambios en la piel, propiamente dicho, también, ¿por qué son estos? ¿Por el sol, por envejecimiento? Por ambos, tanto envejecimiento por el sol o también el uso de ciertas sustancias. La gente que trabaja con algunos químicos también pueden reaccionar la piel de esa manera y tener ese engrosamiento de la piel, ¿verdad? Que primero hay que tratarlos de manera médica y si con un tratamiento médico no funciona, hay que pasar ya a la parte quirúrgica, ¿verdad? Muy bien, por lo tanto, ahí vemos las tres especialidades que pueden estar incorporadas en esta zona, ¿verdad? Con los diferentes usos, las técnicas, tanto de, bueno, aquí hay toxina botulínica y no sé si también utilizamos ácido hialurónico alrededor de, o no, ¿este no va? Sí, cómo no, el ácido hialurónico también se usa para cubrir las ojeras o algún defecto por pérdida de grasa, también se usa el ácido hialurónico o también se usa a veces que los pacientes consultan porque tienen la colita, la ceja muy baja, se usa para levantarlo. ¿Viensas no es la que queda como mirada de villano? Cabal, que me levanto la ceja. Está de moda. Bueno, vámonos a una pausa y volvemos con más del tema de hoy. Estás viendo Salud TV Que las repentinas precipitaciones de moco no interrumpan el día con Virogrip AM y el tratamiento para gripe y tos. Salud, calidad, vijosa. Bueno, en este día estamos hablando de la cirugía oftalmológica. Les deseo buen provecho a usted que está en su casita almorzando y gracias por permitirnos estar allí. Ya estuvimos viendo pues que son bastante los involucrados en esta técnica, pero creo que tú nos trajiste muy amablemente unas fotografías e imágenes de tu trabajo. Sí, claro. Cuéntanos un poquito de qué se trata esto. Se trata de blefroplastillas tanto del párpado superior, tanto en hombres como en mujeres, levantamiento de cejas también por cejas caídas, bolsas inferiores y pacientes que, como te decía, nacen ya con un párpado caído. Entonces, una rehabilitación quirúrgica del levantamiento del párpado. A ver, y hablemos un poquito. Estas son cirugías en general, de todas las que me has mencionado, ¿todas son ambulatorias o todas tienen que estar hospitalizadas? Todas son ambulatorias. En el día todas son ambulatorias, la mayoría con anestesia local y algunos pacientes o niños si es necesario hacerlo con anestesia general porque no colaboran, ¿verdad? O a menos que el adulto te diga que su umbral de dolor es muy bajo, entonces lo hacemos combinado, sedación con anestesia local. A ver, ¿y cuánto tiempo más o menos duran este tipo de cirugías? Si hacemos solo los párpados superiores, anda de 35 a 40 minutos. Si hacemos los cuatro párpados superiores e inferiores, estamos hablando de una hora, hora 20 minutos. Una hora 20 minutos. Bueno, ahí creo que tenemos las imágenes, cuéntanos un poquito. Por ejemplo, está una paciente que consultó porque para pintarse ya tenía que levantarse el párpado porque ya no lograba hacerlo así no más por el exceso de piel. Y también no le gustaba la parte de las bolsas de los párpados inferiores. Entonces a ella sí le dimos un poquito de sedación porque quería estar la más relajada posible. Le quitamos el exceso de piel de los párpados inferiores. Podemos ver ya cómo se logra ver el párpado superior. Ya se lo podría pintar sin necesidad de estarlo levantando, ¿verdad? Y en los párpados inferiores vemos que ahí sí, ¿cómo se llama? Mejoró un montón lo de las bolsas inferiores. Muy bien. Entonces la paciente ya se ve más joven, más contenta. Y ya puede lucir su maquillaje. Exacto. Está súper contenta, está súper agradecida porque dice que ya no le gustaba ni salir porque se sentía mal, porque todo el mundo le preguntaba qué tenés en los párpados, estás cansada, enojada, qué te pasa. No iba con la personalidad de ella. Hoy se siente, súper realizada. Ah, mira qué bonito. Definitivamente no solo estamos trabajando a nivel del ojo, sino que estamos trabajando a nivel de autoestima y bienestar emocional. Exacto. De volver al paciente a su estado normal, natural. ¿En esta qué vemos? Es la misma paciente, solo que la estamos viendo de perfil, de lado, tanto el lado derecho como el izquierdo. Entonces vemos la gran diferencia del exceso de piel. ¿Verdad? Vemos cuánto ha mejorado, vemos el párpado inferior, cómo se ve más lo sano, más joven. ¿Verdad? Entonces todo eso ayuda a la autoestima del paciente. Muy bien. Siguiente. Esta es una niña, una jovencita universitaria, que tenía una enfermedad ocular tiroidea, padece la tiroides y presentó un exostalmo, que es el ojo saltado, el ojo salido. ¿Verdad? Entonces con ella tuvimos que esperar que se estabilizara el proceso de tiroides y luego hicimos una cirugía de descompresión de órbita por vía transconjuntival, que quitamos el exceso de grasa y logramos ver cómo el ojo vuelve a su posición normal. Igual una paciente que la autoestima la tenía muy baja, no quería ni estudiar, ni salir. Y después de la cirugía, súper bien. Hasta el hermano me dio las gracias porque su hermana había vuelto a nacer con esa cirugía. ¡Ay, qué linda con esas palabras! La verdad que son unas experiencias muy bonitas y que lo motivan a uno a seguir preparándose más y estar al día con todo. Pues lo que estábamos hablando, no solamente estás operando párpados y ojo, no estás mejorando solamente la estética, sino estamos trabajando en autoestima y por lo tanto en bienestar emocional. Exacto. Tanto de la paciente como de la familia, del grupo familiar y de la sociedad en sí. Porque afecta todo, ¿verdad? Todo lo que engloba o las circunstancias de cada paciente. Bueno, a ver, ya hablamos que la mayoría son ambulatorias que se realizan siempre en un hospital. Siempre tiene que ser en un hospital. Pero ambulatoriamente. ¿Con anestesia alguna sedación o con anestesia local? La mayoría con local, pero si el paciente no quiere sentir ningún desconfort o si son niños, mejor prefiero con sedación o anestesia general. ¿Sedación puede ser suficiente? ¿Y anestesia local tal vez una mezcla así? Sí, una mezcla. Entonces el paciente no siente nada, no se acuerde, no tiene ningún trauma de ningún dolor ni nada. Entonces es mejor. Ni porque hay gente que puede ser como muy nerviosa, muy ansiosa y estar sintiendo que lo están tocando más a nivel de los ojos puede generar ansiedad y que se muevan. Sí, sí. Entonces es mejor dar sedación también. Bueno, entonces estamos hablando de sedación, anestesia local. ¿Procedimientos que duran desde qué? ¿Una hora? ¿Ahora 45 me dijiste? Exacto. Según el número de párpados a tocar. ¿Qué hacemos luego de la cirugía? ¿El tiempo de recuperación? Tengo preocupación con este tipo de técnicas que son mínimamente invasivas y por ejemplo las bolsas de los párpados inferiores las practico transconjuntivas, o sea por dentro. Entonces no hay cicatriz por fuera y la recuperación es mucho más rápido. Es bien importante explicarles el reposo, que no se estén haciendo fuerza ni agachándose. Pueden estar sentadas, pueden caminar adentro de su casa, pero no hacer fuerza. Los primeros dos días son los más importantes. Tienen que estar poniéndose compresas frías para disminuir el dolor, la inflamación y lo que a veces queda un poquito moradito, ¿verdad? Muy bien. Luego se van de alta a su casa, los cuidados, los traciendo fuerzas, ponerse las compresas. ¿A cuánto tiempo tienen el control con el médico? A los 7, 8 días que llegan, en el caso de los párpados superiores, a retiro de puntos. Llegan a su control, llegan bien contentas y luego se les pide que poco a poco se van involucrando a sus actividades diarias, ¿verdad? Para que se incorporen lo más pronto posible. Incapacidad laboral, ¿lleva esto? Sí, lleva de 21 días a 30 días máximo. De 21 a 30 días, mínimo 21. Mínimo 21, sí, porque hay pacientes que quieren incorporarse lo más pronto posible, lucirse como están, pero podemos el riesgo de que con una fuerza o un estiramiento de una parte de la cara, se les tengamos una licencia de la herida, que se nos haga la herida. Es un caso rarísimo, pero es mejor evitar, ¿verdad? Así es. ¿Y a las actividades deportivas en el caso que las practiquen? Les digo que las tres semanas ya pueden caminar, ya cosas más fuertes como gimnasio y todo eso, que esperen seis semanas. Seis semanas. Seis semanas para reiniciar la vida deportiva. Estamos dando por lo menos 21 días de reposo laboral y seis semanas de reposo físico para hacer ejercicio como actividad, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, a ver, ¿teníamos otra imagen? Sí, faltaba. Vamos a ver, ¿de qué se trataba la última? Muy bien. Lo que les decía, que ahora no solo las mujeres están ya consultando por esta cirugía, sino que también los hombres, ¿verdad? Más si trabajan frente a cámaras o tienen una vida social bien activa, ¿verdad? O les gusta de partir con sus amistades. Entonces, tenemos el caso de este paciente que no se miraba bien. Igual la gente que es enojado, que no sé qué, y él no es así. Su espíritu es bien alegre, ¿verdad? Entonces, le hicimos las cirugías tanto arriba y abajo. Y te puedes ver también, le coloque un poco de gotos aquí en el entrecejo. Ya se ve más relajado, más relajada esa parte, ¿verdad? Entonces, súper contento y la ventaja de que cada paciente que queda súper bien satisfecho me lleva a 10 pacientes más. Definitivamente. Bueno, vámonos a una pausa y volvemos con más de Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Nuestro programa de Salud TV, como todos los jueves, contamos con la presencia del doctor Rodolfo Castro, especialista en salud ocupacional en nuestra sección de primeros agustílios. ¿Cómo estamos, Rodolfo? Contento, doctora, siempre estar compartiendo esos temas tan importantes. ¿Qué tal de semana? ¿Cómo ha estado? ¿Todo bien? Pues gracias a Dios, con mucho trabajo. Bendecidos. No, definitivamente que sí, porque a veces ya no nos acompaña porque siempre va trabajando en otro lado. Sí, pues, pero aquí estamos, aquí estamos. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar ahora? Pues vamos a hablar ahora precisamente sobre la obstrucción de la vía aérea, ¿verdad? Este tema ya lo hemos visto en múltiples ocasiones, pero es importante estarlo recalcando constantemente. En esta ocasión, pues, vamos a tener a nuestro modelo y al doctor Carlos Oceda, que nos va a estar enseñando un poco. Cuando hay una obstrucción de la vía aérea, por lo general la persona comienza a toser en algunas ocasiones. Si la persona está tosiendo, ojo, la vía aérea, a pesar de que pueda estar con un cuerpo extraño, no está obstruida al 100%, porque para que una persona pueda toser es necesario que haga esto, que inhale y luego comience a toser como tal. Si la persona no puede toser, obviamente eso implica de que la vía aérea está completamente sellada y ahí es donde tenemos que aplicar la maniobra de Hemis, que es la que vamos a hacer. ¿Cómo es la maniobra de Hemis? Ahora tenemos a Carlos y Carlos, porque el doctor Carlos Oceda y Carlos el modelo. A ver, ¿ellos nos van a mostrar las diferentes formas de hacerlas? Así es. Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que ver es que hay que hacer una pregunta, quizás pareciera una pregunta un poco sin sentido, pero hay que hacerla. O sea, te estás ahogando, te puedo ayudar. La persona normalmente va a tener un símbolo universal, que básicamente es colocarse las manos en el cuello, donde se está ahogando, le va a decir que sí, problema es solo con la cabeza. Y el primer paso fundamental es darle cinco palmadas extremadamente fuertes en la espalda. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Fuerte. Si con eso no responde, entonces inmediatamente venimos y le pedimos a la víctima que abra sus piernas. Nuestra pierna, como rescatista, la colocamos en medio, con una pierna hacia atrás, como lo pueden ver ahí en el caso de Osegueda. ¿Para qué? Para que le dé fijeza a la hora que el paciente se vaya hacia adelante. Lo que vamos a hacer posteriormente es a ubicar lo que comúnmente, en términos muy salvadoreños y coloquiales, le llamamos la boca del estómago. En este caso, Osegueda la está ubicando. Ustedes se vienen tocando desde la parte superior de lo que es el esternón hasta llegar a la parte más blandita, donde comienza el estómago. Y allí van a presionar, van a poner la mano en esta posición. No así, sino que así, como de punta. Y vamos a presionarlo. Vamos a topar nuestro tórax contra la espalda de la víctima y lo vamos a tocar cinco veces, pero con todas nuestras fuerzas. Y comenzamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No responde. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si no responde, probablemente la persona pueda caer al piso porque le vamos a sacar la última cantidad de aire que pueda tener acumulado y la persona se iría para atrás. Podemos verlo con Osegueda ahorita. Lo simulamos. Obviamente va a ser simulado porque no se puede hacer esa maniobra si no está sucediendo esto. Es muy peligroso. Ahí estamos simulando. Se va hacia atrás la víctima. Luego, pues nos colocamos la cabeza de lado. Le cerramos las piernas a la víctima, en este caso. La ventaja es que Osegueda pues tiene una estatura bastante parecida al de la víctima. Y en este caso lo que va a hacer es que, si ustedes se fijan, él abre sus piernas. Entonces, la víctima queda en el centro y luego ubicamos siempre la famosa boca del estómago con la diferencia que en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a colocar la parte del talón de la mano, ya. No es la forma correcta, pero lo voy a decir en lenguaje coloquial. El talón de la mano sobre lo que es la boca del estómago y es como que quisiéramos empujar el cuerpo extraño y sacarlo hacia la boca. Y lo vamos a presionar de esta manera. Ahí no le estamos dando RCP. Lo que estamos haciendo es tratando de impulsar el cuerpo. Cuando esto se logra, la persona va a vomitar seguramente y por eso es que rotamos la cabeza de lado para que esto no nos genere una neumonía aspirativa, ¿verdad? Muy bien. Bueno, usted decía que realmente tiene el mismo tamaño de la víctima, pero la verdad es que es más alto. Pero creo que con la posición que estaba anteriormente era adecuada, ¿no? Sí, lo que sucede es que cuando la víctima es más, lo voy a decir así, de mayor peso que nosotros, entonces probablemente Osegueda no lo va a poder abarcar. No lo va a poder abarcar. Y lo que se hace en este caso es que Osegueda se para, si ustedes le hacen un enfoque ahí van a poder ver, Osegueda se para y lo que sucede es que abre las piernas de la víctima, al abrir las piernas de la víctima, Osegueda puede colocarse. Ahí está. Muy bien. Suponiendo que fuera una persona con mayor peso, imaginémonos una persona de 200, 300, 400 libras, entonces obviamente no va a abarcar la primera posición y esto se llama una posición de Géminis modificada. Abrimos la pierna y en una pierna nos colocamos en el centro y hacemos la maniobra. Ok. Muy bien. Bueno, recuerde que usted se puede tener una obstrucción de cuerpo extraño casi que con cualquier cosa, el bolo alimenticio, una semilla de mamón, un dulce, ¿cierto? Cualquier cosa, un hielo, por ejemplo, puede ser también. ¿Un qué? Hielo. Ah, un hielo. Muy bien, un cubito de hielo. Un cubo de hielo. Y básicamente es eso. Si la persona no responde, pues obviamente esto ya nos implica que pasemos a la siguiente etapa, que es lo que se conoce como reanimación cardiopulmonar. Recordemos siempre activar el sistema de emergencias, el 1-3-2, para poder atender este tipo de situaciones cuando ya se sale de nuestras manos. Definitivamente. Bueno, muchísimas gracias Rodolfo, gracias a Carlos y al doctor Carlos también por habernos acompañado. Nos vamos a una pausa, volvemos con el doctor Castro el próximo jueves, pero nosotros ya regresamos con más de Salud TV. Autoridades de salud en China anunciaron recientemente el nuevo brote de coronavirus, que puede prevenirse adoptando las siguientes medidas. Evite el contacto prolongado con personas que padezcan de algún síndrome gripal. Cúbrase la boca y la nariz con pañuelos desechables cada vez que estornude. Haga lo mismo en caso de tos. Este es un consejo de Salud TV. Prevengamos las infecciones por coronavirus. Canal 21. Tome el control. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de cirugía oftalmológica este día. Y tenemos acá con el doctor Ronald Alfonso otra fotografía de otro trabajo. A ver, cuéntanos un poquito qué es lo que se nos había quedado. Sí, claro. Es una cirugía de párpado de una niña que nació con el párpado caído. Se llama tosis congénita. ¿Verdad? Ahora vemos el ojo izquierdo, cómo cubre la pupila, cómo cubre el eje visual. Esa paciente con ese ojito no miraba, ¿verdad? Entonces, ese ojito, si no se prepara a tiempo, se queda aragán, lo que se llama ambliopía. Entonces, esta niña, para compensar esa caída de ese párpado, levantaba la barbilla para poder ver. Y, como ven, se ve como que estuviera enfermita. Ya cuando van a clase, les viene el bullying, les ponen apodos y todo. Entonces, hay que hacer una cirugía. Como vemos, la parte anterior ya está corregida. Vemos cómo la niña recupera su vida normal, ¿verdad? Su apariencia normal. Y los papás y todo su entorno familiar y social, felices, ¿verdad? Bueno, en este caso no es que la haya recuperado, haya adquirido. Porque ella nació con ese problema, ¿no? Sí, nació así. Exacto, sí, nació así. Entonces, como pueden ver, las cirugías son para enfermedades congénitas y adquiridas, ¿verdad? Muy bien. Dentro de las otras estructuras que tenemos alrededor del ojo, ¿la ceja puede ser objeto de cirugía oftalmológica? Sí, claro. Hay pacientes de que la ceja también sufre caída, lo que se llama tosis de ceja. Puede ser toda la ceja en sí o solo la colita de la ceja. Entonces, tenemos una buena evaluación. Sabemos que la ceja tiene que estar en el borde superior de la órbita. Si está por abajo de eso, hay una tosis de ceja. Entonces, tenemos la obligación de hacer una cirugía para levantar la parte que está caída. La parte que está caída. Y en muchas ocasiones, ¿eso sí se puede ayudar con la toxina botulínica o no? Sí. A veces lo que se hace es que se paralizan ciertos músculos de la frente que ayudan a levantar. Entonces, usted al bloquear eso, ayuda a levantar esa parte. Pero va a ser momentánea, por cuatro o seis meses, ¿verdad? No es como una cirugía y es un poco definitiva, que dura de 10 a 15 días. Muy bien. Cuando hablamos también de cirugía oftalmológica, hablamos de los conductos lacrimales. ¿Hay otro tipo de cirugía que hacer? Sí. Muchos pacientes nacen con obstrucción de la vía lagrimal. Entonces, estos niños presentan lagrimeos, secreción, van del pediatra una y otra vez, les dan tratamiento y no mejoran. Y es porque tienen la obstrucción de la vía lagrimal. Entonces, las lágrimas se acumulan en el saco lagrimal y como no pasa a su vía normal, que es la nariz y la garganta, empieza con infecciones recurrentes, ¿verdad? Y ningún antibiótico le funciona, hasta que consultan ya con uno y les explica que hay que dar unos masajes en el saco lagrimal. Si al año de edad no corrigen con masajes, hay que pasar a una cirugía, que consiste en hacer un sondaje e ir a destapar eso que está obstruido, ¿verdad? Y en los adultos, por los mismos cambios óseos y estructurales de crecimiento, también se pueden obstruir. Pero ahí sí ya se necesita una cirugía mayor, que es una dacrosistronostomía, que hay que ir a abrir otra vía de desagüe, por decirlo así. Hay que quitar hueso, mucosa nasal, para poder dar otra vía para que la lágrima salga por ahí. Muy bien. Y dentro de lo que es cirugía oftalmológica, que siempre se ha incluido, pues son las famosas chalación, norzuelos. Sí, también que se dan en los párpados, son bien frecuentes, y estos se dan por contaminantes en el ambiente, polvo, humo, o en el caso de algunas chicas que no se quitan bien el maquillaje en la noche, entonces se sustruye una de estas glándulas, tenemos 30 glándulas en el párpado superior y 30 en el párpado inferior. Entonces tenemos 30 posibilidades de que se sustruya cada párpado. Entonces, y se sustruya, ya aparece el famoso orzuelo, que si se hace crónico, ya se vuelve chalación. Ambos, si el descontratamiento médico no mejora, hay que operarlos. Muy bien. Bueno, a ver, vamos recapitulando un poquito para la gente que nos va sintonizando recientemente. Hemos estado hablando de las cirugías oftalmológicas, y hablábamos de toda la anatomía que puede estar implícita en esto, que hablábamos de los párpados, de las cejas, a ver, cuéntanos un poquito. Sí, recordando que los párpados, su función, protegen los ojos, ayudan a una mejor lubricación, ayudan a que la lágrima pase a su sistema de desagüe, ¿verdad? Y acuérdense que los ojos, se ha dicho que es la entrada, la ventana al alma. Entonces, si alguien tiene unos ojos normales, expresivos, la persona se va a ver contenta, saludable, sana, pero si ya empiezan estos problemas de que empieza a caerse el párpado, ya sea por la edad o por una de las cosas así, esa mirada se va a ver triste, cansada, agotada, como que están enojados, ¿verdad? Entonces, es necesario recuperar su estado normal anterior. Muy bien. Por lo tanto, existe afortunadamente diferentes técnicas, tanto en cirugía plástica, tanto en medicina estética, como en cirugía oftalmológica, ¿no? Exacto, sí, claro. Pero siempre hay que hacer una buena evaluación, pero recordemos también cuáles eran las causas de por qué se caen los párpados. Sí, puede ser congénito, puede ser por el envejecimiento, por desvelo, por el tipo de vida que uno lleva, la alimentación, el estilo de vida en general, ¿verdad? Todo eso es bien importante para mantener el párpado en su posición normal. Y, bueno, entonces, la evaluación es importantísima, no puede solo usted llegar y decir, vengo a que me operen el párpado porque tengo caída, ¿no? Exacto, porque llegan pacientes que creen que lo tienen así, uno le explica, mire, está bien, podemos esperar, o te llevan una foto de cuando tienen 15 años y te dicen, quiero quedar así. Entonces, pacientes que tienen expectativas muy grandes, es mejor explicarles bien, ¿verdad? Porque si no, después no van a estar contentos con la cirugía. ¿Hay una forma de hacer como un avance de cómo me voy a ver? No sé, como una reconstrucción en tres dimensiones en computadora. Sí, existen unos programas que te dan una idea de cómo quedarían. O también tú lo que puedes hacer es mostrarles pacientes anteriores que has hecho, antes y después, y eso ayuda mucho para que el paciente tome la decisión de operarse o de esperar. O de esperar. Siempre recuerde que existe la alternativa de la toxina botulínica, pero ¿qué cosas puede hacer la toxina y qué cosas no puede hacer? La toxina botulínica quita las arrugas prematuras, ¿verdad? Y también ya las descansadas por la edad, también puede ayudar a levantar la ceja y también a levantar, abrir un poco más el ojo, ¿verdad? Solo que recuerde que el efecto de la toxina botulínica solo dura de cuatro a seis meses. De cuatro a seis meses. ¿Y el ácido hialurónico en estos casos, en qué puede ayudar? El ácido hialurónico ayuda en el área de las ojeras, ¿verdad? Porque hay falta de, ausencia de grasa natural que nos da, le da ese contorno normal que tenemos las personas, ¿verdad? Entonces, o alguna depresión por falta de grasa localizada, también el ácido hialurónico funciona. O si querés levantar solamente la cola de la ceja, también el ácido hialurónico te sirve para eso. Muy bien. Y este sí dura más tiempo, dura hasta 14 a 16 meses. En el ácido hialurónico, ¿sí? Sí, dura más. Entonces, tus otros tratamientos de plasma fresco y ese tipo de cosas a nivel de párpados no hacen nada. Ayudan a que se vea la piel más lozana, más fresca, pero si tienes un exceso de piel y por más plasma rico que le pongan, no te va a hacer nada. Hay que hacer la cirugía y luego a las seis semanas ya tú puedes aplicar plasma rico en flactores de crecimiento. Como para complementar. Exacto, complementario, sí. Bueno, ahí lo tienen, cirugía oftalmológica, todas las indicaciones, los pormenores, cuándo, qué es lo que puede y lo que no puede hacer, qué hay que hacer para someterse a una de ellas, si es ambulatorio, es anestésico local, o sedación con una recuperación pronta, una incapacidad de 21 días o hasta 30 días y de seis semanas para poder hacer ejercicio, ¿sí? Exacto. Bueno, se nos terminó el tiempo, Ronald, pero de verdad que estamos muy agradecidos, espero que la gente que está en casa haya aprendido muchísimo también. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación, fue un honor estar con ustedes compartiendo. Excelente. Bueno, gracias a ustedes que nos acompañaron. Por hoy nos vamos, yo los dejo con Ingrid Rendón en esa edición del mediodía de TN21. El día de mañana, viernes, hablaremos del virus del papiloma humano, así que no se lo pierdan. Disfruta su web y que Dios los bendiga. Los consejos que debes seguir antes de una cirugía plástica o oftalmológica son los siguientes. En primer lugar, le será prescrito un tratamiento para la higiene de los párpados, un colirio como profilaxis de las infecciones y un relajante para que esté tranquilo el día de la intervención. Es importante que un día antes de la cirugía procure lavarse la cabeza para evitar tener que hacerlo el mismo día o el día después, ya que el champú le puede irritar los ojos y perjudicar a la hora de la cirugía. Cuando el médico agende su cirugía, si tiene dudas o inquietudes, no se quede con ellas. Si hay algo que no ha preguntado, debe consultarlo al equipo médico que estará a cargo de la cirugía, así evitará estar con miedo al procedimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!